El colectivo de la empresa comercializadora de productos industriales y de servicios de Granma diversifica sus prestaciones en aras de favorecer el sostén financiero de la entidad. Destaque en este propósito la creación de puntos de venta minoristas con pagos a través del comercio electrónico. La iniciativa se implementa en tres unidades empresariales de base ubicadas en los municipios de Bayamo, Manzanillo y Jiguaní. Y para nosotros eso ha sido algo bastante bueno. Las ventas nuestras, ese puntico que usted lo ve, un puntico chiquito con varios productos. Realmente ya nos estamos planificando uno más grande porque realmente éramos unos almacenes mayoristas, no éramos minoristas. Todos los meses estábamos entre los dos y los cuatro millones de pesos. Algo increíble, es una satisfacción tremenda que tiene la población. Y no solamente vendemos ahí, salimos a los centros de trabajo, le vendemos, llevamos el producto a los centros de trabajo, le vendemos, le hacemos un módulo a los centros de trabajo y esto trae un impacto a nivel de la provincia. Estamos aquí en Jiguaní pero estamos en toda la feria que se realiza. La comercialización de productos industriales a través de las ventas minoristas gana gran aceptación en los clientes que encuentran un respaldo del comercio electrónico al posibilitar varias vías de pago como el escaneo del código QR y el sistema de POS. Bueno, la población ha tenido buena aceptación y los precios son bastante aceptables. No son precios demasiado altos. Pienso que tienen variedad de productos, la atención es muy buena, pero además ahora con el problema que tenemos de que muchas personas no tenemos el efectivo en la mano, se hace por transferencias, se hace a nivel de tarjetas magnéticas y podemos adquirir los productos un poco más fácil. El encadenamiento con formas de gestión no estatal y la prestación de servicios de alquiler de medios de transporte a MIPIMES son otras prestaciones de la empresa universal de Granma encaminadas a satisfacer las crecientes demandas de los nuevos actores económicos del país. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.